Y muchos se preguntan quién ganó el primer careo entre gobierno y oposición en Venezuela tras el histórico acercamiento que sostuvieron ambas partes este jueves en Caracas. Se trató de una larga sesión en la que cada bando expresó su versión de la realidad del país y en la que hubo todo tipo de acusaciones. El presidente, Nicolás Maduro, culpó a la oposición de la creciente violencia que sacude a esa nación suramericana, aunque admitió que no todo es color de rosa en la gestión que preside. Que yo nunca aspiré a estar sentado aquí. Las circunstancias de la historia me colocaron aquí. Y he asumido con mucha dedicación al trabajo, disciplina. Bueno, seguramente he cometido errores, pues, seguro. La delegación opositora aprovechó su turno en las conversaciones que se extendieron hasta la madrugada del viernes y que fueron auspiciadas tanto por el Vaticano como por miembros de la UNASUR. El líder opositor Enrique Capriles criticó duramente la postura oficialista. ¿Cómo vas a pedir respeto si tú irrespetas? ¿Cómo tú le vas a pedir al país que te acepte si tú a la mitad del país le dices fascistas, los amenazas? No te van a respetar. Y yo creo que es muy difícil gobernar con un país donde tienes la mitad en contra. Yo creo que es imposible. El reto de quien está en esa silla, mientras tú estés en esa silla, que tú dices que tú no la buscaste, que por circunstancias la vida te tocó, mientras estés allí, tienes una responsabilidad muy grande. Y tienes una responsabilidad no solamente a los que tú le hablas, tienes una responsabilidad con todo un país, mientras estés ahí. Mientras tanto, el mandatario Maduro dijo que la ronda de diálogos se reanudará el próximo martes. Este es el intento más serio de aplacar la peor ola de protestas en más de una década en Venezuela, que ha dejado cerca de 40 muertos, cientos de heridos y decenas de casos documentados de represión. ¡Gracias!